Tenemos información de Costa Rica, donde las lluvias están afectando varias zonas del territorio de ese país centroamericano, incluso se espera que haya tormentas eléctricas. Hay poco más de 1.300 personas albergadas en 20 albergues, se están recibiendo la atención y se está haciendo la coordinación con las distintas municipalidades. Yo he estado en contacto tanto con alcaldes de estas distintas municipalidades, como con diputados de la zona, dándoles actualizaciones del trabajo que está haciendo la Comisión de Emergencia en general del trabajo que se está haciendo. Estamos hablando que durante cuatro días la acumulación de lluvia casi que triplicó los valores normales mensuales en las regiones, en el caso de Turrián en particular, en 12 horas acumuló lo que normalmente se acumula en el mes de julio nada más. Esa es una dimensión significativa y, de hecho, por eso las condiciones que se han reportado, en cuanto a la nación, los delizaneritos, etcétera, que ustedes lo han manifestado. Situación que además nos llevó a establecer una condición de alerta roja para cuatro cantones del Caribe. Estamos trabajando con los diferentes comités municipales de emergencia, equipos de la CNE también, con un oficial de operaciones e ingenieros, no solamente de la CNE, sino también aportados por el IFAM. Están trabajando en conjunto con los comités municipales de emergencia en estos sitios, sobre todo apoyando las labores de evaluación de primeros impactos que podríamos estar generando para atender las demandas en este momento de habilitación de caminos, rectificación de algunos cauces de ríos que, en forma prioritaria y urgente, se requiere restablecer en la zona. Bueno, y de acuerdo con el Estatal Instituto Meteorológico Nacional, las lluvias moderadas persistirán a lo largo de este martes y miércoles en el Caribe y zona norte en Costa Rica. El meteorológico también explicó que esta situación estará siendo generada por los vientos alicios fuertes que se mantendrán en el centro y norte de Costa Rica. Las lluvias se extenderán hacia las montañas de la gran área metropolitana y partes bajas cercanas a estas, especialmente en los extremos del norte y del este del país. También se espera la caída de chubascos aislados con tormenta en el Pacífico Central y Sur.